¡Hola! Tomás, Laura, ¿me escuchás? Sí. Vengo del hospital, estuve con Franco y Patricia, me contaron todo. ¿Viste qué mierda? ¿Dónde estás? En una plaza. ¿En qué plaza estás? Una que está cerca del hospital. Perdóname, Laura. Vengo del hospital. Liberamos a tu hermano. ¿Viste qué mierda que es todo? ¿Por qué tanto odio? ¿Cómo no me van a decir? ¿Cómo no me van? Tranquila. ¿Y qué voy a hacer? Si ya está, ¿viste? Me robaron todo. Me robaron quién soy. No tengo identidad. No tengo un carajo, Lata. ¿Qué me voy a poner nervioso ahora? Tengo una cara. Hola, Pope. ¿Cómo estás? No te puedo creer. ¿Dónde? Sí, bueno, vamos para allá. Sí, estoy con él. Más o menos. Ok, ok. Bueno, le des más y un operativo. Que se vayan a recagar. No. Ah, no. No, sos el jefe de operaciones. No se pueden ir a cagar. No soy nadie, Laura. Sí. No soy nadie. No soy nadie. Sos mucho. Mirame. Para mí sos mucho. ¿Qué? Vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que sabés hacer, lo que hacés mejor que nadie, ese sos vos. Al otro lo vamos a encontrar, te lo prometo. Vamos. 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 Gracias, se muerda. Vos no me mire, te dije. Vos también, ¿eh? Con la cabeza abajo. Con la cabeza abajo. Pero no me mire. Dale, peluca, dale. Dale. Dale, que está la patrulla. ¿Qué quiere? Dale, peluca, dale. 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡Flaco, ¿qué te pasa, loco? Bajate al chofer y déjame que lo atienda, loco. ¿Es lo que querés? De acá nosotros lo vamos con el chofer y con todos los reyes, ¿me entendiste? De acá no te vas a ningún lado porque antes te tengo que cagar a ti, no solamente te dejo por esas cosas. ¡No le de los diarios, boludo! Dejá de amenazar y sacar el chupo de la cabeza a la gente, loco. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Llegó un día de América? No, todavía no. Bueno, te venís conmigo, ¿te animás? Vikingo, estás alejando mucho. ¿Qué carajo te pasa? Quedate en el molde y vos apuntalo, nada más, cubrino. ¡Flaco! Mirame bien, mirame bien, loco, mirame bien. De acá lo tenés. ¡Aquí no te voy a hacer nervios porque te voy a cagar a tiros, ¿me escuchaste? ¡Eh, no, de acá a los boludeces! ¡Sacále el chupo, sacále el chupo a la señorita! ¡Sacále el chupo a la señorita, vamos! ¡Sacále el chupo a la señorita! ¡Vamos! ¡No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. ¡No va a pasar nada! ¡No te vas, no 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 te vas. ¿Vien acá? ¿Qué hacemos? ¡Está herido! ¿Por qué tenés un herido? ¡Loco! La gente tranquila que ahora van a salir todos. ¡Quedate vos tranquilo! ¡Quedate bien tranquilo! Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¡Quedate tranquilito! Escuchame bien lo que te voy a decir, que bajen los rehenes. No, los rehenes no van a bajarme. Vamos a negociar esto en paz para que se puedan ir tranquilos. Se quedan con los dos Kobani. Si quieren nos hacen mierda, se van a quedar todos tranquilos. ¡Bajá los rehenes! ¡Bajá los rehenes! Así que bajen los rehenes o nos hacemos mierda todos. Estoy esperando que tomen una decisión, vamos. Que bajen los rehenes, ¿eh? Voy a contar hasta cinco. ¡Bajá los rehenes, taca! ¡Bajá los rehenes! ¡Dos, boludo! Se hacen mierda. ¡Bajá los rehenes! ¡Una granada! ¡No! ¡Bajá los rehenes, taca! ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Un dedo, loco, eh! ¡Dos! ¡Bajá los rehenes! ¡Pará! ¡Uno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Le des más! 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 ¡Mirame! ¡Dame la granada! ¡Dame la granada! ¡Despacio! ¡Dame la granada! ¡Despacio! 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 ¡Ya está!